Y listo. Estamos listos. Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien, es muy rico volver a verlos, así sea por videitos, por cámara, pero es igual gratificante verlos. Si quieres comenzamos Jorge. Ya. Listo. Ok chicos, las reglas antes de comenzar la clase había sido Buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano, puedes pedir, colocar el emoticón de levantar la manito o puedes escribir alguna pregunta a través del chat. Sé puntual y conéctate a la hora señalada, recuerda ingresar tu nombre real. Para que puedas quedar presente en la clase. Así nosotros podemos... Porque si tienes un pseudónimo, es más importante colocarle su nombre. Si estás con celular, colócalo de forma horizontal. Te ayudará a tener una mejor visión de la proyección. Sigue la clase con atención y respeto. Y escucha cada una de las instrucciones que te da el profesor o profesora. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta que vaya dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog y classroom. Chicos, ustedes pueden ver que en toda la clase se puede ver el puntito rojo donde está siendo grabada esta clase. En caso de que algún compañero no se haya podido conectar, esta clase por eso está siendo grabada y está subiendo a las diversas plataformas. Si ven a alguien extraño, anexo a los cursos, en este caso séptimo y octavo, si ven a alguien que no sea de alguno de los cursos, dar aviso al profesor o profesora. Estamos Miss Nery y el profesor Jorge. Así que cualquier aviso, cualquier persona que ustedes vean que no pertenezca, darnos aviso. De igual forma, avisar si ven que hay algún problema con la proyección o si no me escuchan a mí o al profesor Jorge porque hay algún problema de audio, también les agradecemos avisar. Comencemos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la planificación del objeto tecnológico. Nosotros, desde que tuvimos nuestra clase presencial, estuvimos hablando acerca de este objeto tecnológico. No sé si recuerdan que hablamos de lo que era la presentación en la feria tecnológica, todo esto. Pero en vista de lo acontecido, nosotros vamos a tener nuestra planificación de objeto y nuestra presentación a través de este medio. La planificación tecnológica, que es lo que nosotros vamos a hacer, es un proceso que requiere tiempo y recursos para entender lo que es apropiado para la o las personas que lo usarán, dependiendo de la funcionalidad del mismo. Recuerden que su proyecto tecnológico no puede ser solamente beneficiado por una persona, sino que también puede beneficiar a varias personas. Todo depende del tipo de objeto que ustedes seleccionen crear. La planificación de un objeto tecnológico se basa en preparar paso a paso una cosa o un objeto que este funcione y que sea productivo para la cotidianidad. Te puede ayudar en determinado tiempo o te puede ayudar día a día. La planificación de este objeto debe tener un motivo por el cual será creado. Es decir, se debe crear en base a las necesidades que existen en tu entorno. Si yo veo que en mi casa, por ejemplo, que en estos tiempos hemos estado constantemente en casa, yo veo que hace falta algo para facilitar la cotidianidad, creo la manera o busco la manera de hacer un objeto que me ayude o me facilite esa cotidianidad, pues que se me haga más amena. ¿Por qué es importante crear un objeto tecnológico? Esto se lo dije desde un principio, se los acabo de decir también, porque ayuda a la cotidianidad de lo que es el ser humano como tal. Y el objeto tecnológico, si este que ustedes van a crear tiene partes o en su totalidad es de objetos reciclados, ayuda muchísimo más porque recuerden que nosotros estamos en una época en donde el reciclaje es muy importante porque hay que ayudar al planeta. Paso a paso de la planificación tecnológica. Chicos, nosotros vamos a crear un objeto tecnológico, pero esto requiere una planificación para poder elaborarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno, vamos a definir qué necesidad, o sea, la necesidad que yo tengo de hacer este proyecto, de hacer este objeto tecnológico. Dos, considerar los problemas con los que podría toparme en su creación. Chicos, el hecho de que nosotros vayamos a crear un proyecto tecnológico, un objeto tecnológico, no significa que vamos a hacer, como les explicaba en los cursos anteriores, un cohete funcional que por lo menos llegue a la estratosfera. No, tenemos que también considerar qué tipo de problemas se nos pueden presentar a la hora de realizar este proyecto, a la hora de realizar este objeto. Tiene que ser de acuerdo a nuestras posibilidades. Nosotros, como personas, debemos saber cuáles son nuestras limitantes, hasta dónde podemos llegar con la obtención de los materiales, o con el proyecto que se vaya a hacer. Por ejemplo, yo no puedo hacer un objeto tecnológico muy sofisticado si los materiales que tengo son pocos. Tres, considerar todas las herramientas posibles, incluyendo las herramientas tecnológicas que se podrían utilizar para resolver estos problemas. Ustedes, dentro de la planificación de este proyecto, también tienen que tomar en cuenta las herramientas que deben utilizar para crear este proyecto. Cuatro, tomar en cuenta los materiales que se tienen a la mano o a la disposición, sin poner en riesgo la salud por exposición en áreas externas al hogar. Como todos sabemos, no podemos estar saliendo de casa. Ustedes también tienen que tomar en cuenta, a la hora de realizar esta actividad, qué materiales tienen a la mano para poder usarlos. O sea, van a crear un proyecto tecnológico o un objeto tecnológico que les guste, que les parezca, que les llame la atención, pero que esté dentro de sus posibilidades, tanto en materiales como en herramientas. Cinco, ya hay un registro escrito de todo lo relacionado a la creación del objeto tecnológico. Desde el nombre hasta los inconvenientes que éste ocasionó en el proceso de elaboración. Este registro tecnológico era lo que yo le venía diciendo cuando tuvimos nuestra clase presencial, que había que hacer como una especie de documento o un diario, que había que llevar el día a día de lo que era la creación de nuestro objeto. La entrega de actividades. Una vez finalizado el objeto tecnológico, se debe mostrar al profesor y explicar brevemente su funcionalidad. Nosotros a través de este medio podemos mostrar brevemente que una vez terminado, claro, el objeto tecnológico, podremos mostrar qué fue lo que hicimos y cómo funciona, por qué ese proyecto, o sea, por qué ese objeto. Luego, de la muestra del objeto tecnológico, se sube a las plataformas el informe. El informe es como ese diario que les estuve comentando anteriormente, es como el seguimiento escrito de lo que estamos haciendo. Tres, se realizará una clase, estilo compensatorio, en donde se narre la experiencia a través del uso de su proyecto tecnológico. Es decir, ejemplo, si Osvaldo llegó y me hizo un ventilador. Miss, yo hice un ventilador porque mi computador se pone, se recalienta cuando lo estoy utilizando. Y el ventilador hace que el computador trabaje de mejor forma. Súper rápido y que el proyecto o el trabajo que estén haciendo funcione. Tiene que funcionar. A través de esto nosotros podemos llevar un seguimiento a las actividades que ustedes ya han estado realizando. Aquí les va un muy fuerte abrazo, chicos. Ahora, empieza la ronda de preguntas. ¿Quién tiene dudas con respecto a el proyecto o a la elaboración del objeto tecnológico? Recuerden que desde un principio hablamos que esto se estaba dividiendo en dos partes. Una parte es la escrita, que es donde nosotros vamos, por ejemplo, yo coloco, abro un documento en Word. O abro, o si no puedo abrir un documento en Word, fácilmente una hoja en blanco y voy escribiendo. ¿Cómo se va a llamar mi proyecto tecnológico? ¿Qué funcionalidad tiene? ¿Por qué lo hice? ¿Cuáles son los materiales que utilicé? ¿Herramientas voy a necesitar? Y ustedes van a ir escribiendo, por ejemplo, Como les comenté en el curso anterior, yo también voy a hacer un proyecto tecnológico. Mi proyecto tecnológico, o mi objeto tecnológico, es una mini aspiradora. La mayoría con materiales reciclados, en su mayoría. ¿Cuál va a ser el nombre de mi proyecto? Mini aspiradora. ¿Cuáles son los pasos que necesito realizar? Bueno, la obtención de materiales. ¿Cómo obtengo los materiales? Hago una revisión de todo lo que tengo dentro de mis posibilidades y cómo puedo sustituir un material por otro en caso de que no lo consiga. ¿Qué más? ¿Quién puede anexar ayuda a esto? Por ejemplo, mi papá llegó y me dio opciones para elaborar una mini aspiradora de tal forma. Otra forma de obtener ayuda es ingresar a los diversos sitios de internet. Ejemplo, YouTube, que tiene una gama inmensa de videos donde muestra diferentes proyectos tecnológicos y muestra cómo elaborar este proyecto tecnológico. Hay muchísimos. Ustedes pueden tomar esos como ejemplo. Y así voy a ir haciendo. Puedo colocar en mi diario, en mi registro escrito, día uno, obtención de materiales. Día dos, investigación a través de internet sobre el objeto que quiero elaborar. Usted va a ir llevando como un seguimiento. Una vez terminado el objeto tecnológico, ustedes terminan también su análisis, su informe. Y ese informe, el que pueda enviármelo, si lo hizo a través de Word, me lo envía como un documento a Classroom o al correo. Mi correo institucional. O si no, el que no pudo hacerlo en Word porque no dispone de una computadora al 100% de su tiempo o el teléfono celular que no tiene la aplicación de Office, ustedes fácilmente pueden ir haciendo su bitácora o su diario manuscrito. Lo escriben a mano y cuando una vez terminado le pueden tomar una foto que se vea muy clarita y de igual manera lo pueden subir a Classroom o me lo mandan al correo. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda con respecto a la elaboración del proyecto? Mineri, ya tenemos algunas dudas vía chat, ya que por ahí vamos a responder las preguntas o dudas para mantener el orden de la sala. Ya. La pregunta es, Miss, ¿cuándo se entrega el trabajo? ¿Cuándo es la fecha de entrega? Bueno, chicos, tenemos aproximadamente tres semanas para la creación de nuestro análisis y de nuestro objeto. Tenemos bastante tiempo, por eso les recomiendo que desde un principio ustedes comiencen a buscar en internet, busquen en las páginas de YouTube soluciones tecnológicas, objetos tecnológicos, proyectos tecnológicos y si los pueden buscar de manera endógena o de manera reciclada, o sea, objetos tecnológicos con material reciclado, también sería perfecto. Recuerden, tienen que mantenerlos dentro de sus posibilidades. No podemos escoger hacer un proyecto tecnológico si los materiales que vamos a necesitar son muy complicados o corremos el riesgo de tener que irlos a comprar fuera, entonces recuerden que hay que resguardarlos. La fecha como tal, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vayamos trabajando. Tenemos aproximadamente tres semanas, pero si ustedes en su mayoría terminan el informe y terminan el proyecto antes, ustedes pueden ir avisando a través del chat durante las clases o a través de las plataformas, ustedes me van avisando y yo voy haciendo una lista de quienes lo terminaron y el día de la clase conversamos. El profesor Jorge mete su manito aquí y nos ayuda para que ustedes vayan presentando y vayan mostrando su proyecto y así vamos llevando el seguimiento de las actividades. Pero fecha límite de aproximadamente tres semanas de clases. Recuerden que nosotros vamos a ver una semana tecnología, la otra semana vemos artes, la siguiente semana tecnología, la otra artes. Vamos a tener una clase intermedia. Estamos hablando de esta clase, vamos a tener la próxima, la otra semana arriba, ya sería la segunda, y la otra después de dos semanas sería la tercera. Ya ahí deberían estar listos estos proyectos y los análisis, los informes. Miss, la otra pregunta es, ¿este proyecto se tiene que ejecutar, cierto? Sí, tiene que ejecutarse, tiene que ser funcional. Ejemplo, si yo quise hacer una mini aspiradora, obvio, el proyecto tiene que funcionar y probar cómo funciona, que si de verdad aspira, por lo menos, yo quiero hacer una mini aspiradora, porque en mi pieza yo paso la aspiradora, pero queda una pelucita en el rinconcito, en las orillitas de las paredes, yo quiero hacer una mini aspiradora para poder quitar eso, eso que me molesta. Entonces, ¿cuál es mi necesidad? Poder mantener una higiene. ¿Y cuál es la funcionalidad? Que aspira y limpia el espacio que yo quiero, que tengo determinado. Debe ser funcional. La otra pregunta, Miss, es, obviamente este trabajo se tiene que hacer, ¿cierto? Sí. No hay otra posibilidad de que, obviamente se tiene que adaptar los materiales que uno tenga en casa, obviamente. Por eso les digo, sí, por eso les digo, no puede ser un objeto tecnológico, claro, yo feliz de que ustedes hagan, dejen volar su imaginación con sus proyectos tecnológicos, pero recuerden que en este momento tenemos limitantes, no podemos exigir un material o una herramienta determinada si no la tenemos en casa, no podemos arriesgarnos a salir a la calle, a buscar el material o la herramienta, si podemos muy bien sustituirlo. Por ejemplo, si yo en vez de necesitar una lámina de pluma bit, tengo una lámina de acetato, ¿puedo utilizar el acetato? Bueno, hago el cambio. No salgo, no me arriesgo a comprar pluma bit a la calle, sino que uso el acetato que tengo en casa. O sea, sustituir un material por otro, en caso de que puedan hacerlo. Si ustedes ven que es muy complicado la obtención de esos materiales, fácilmente a mitad del camino pueden cambiar el objeto tecnológico y ustedes me avisan, mire, estoy un poquito atrasado, estoy un poquito atrasado porque se me complicaron los materiales, o no tengo las herramientas necesarias para crear mi objeto tecnológico y voy a empezar de nuevo con otro más sencillo, perfecto, no hay ningún problema. Mis, la otra pregunta es, ¿cuándo el inicio se empieza con este proyecto? Podemos arrancar hoy mismo si ustedes así lo prefieren. Recuerden lo que les dije, todo depende, tenemos tres semanas para hacerlo, pero todo depende si ustedes, o sea, tres clases para mostrar el objeto tecnológico, si ustedes ya quieren comenzar de una vez con su análisis, su informe, y quieren comenzar de una vez con su proyecto como tal, pueden comenzar sin problema, siempre y cuando ustedes me vayan avisando que está listo, y ustedes lo van a ir presentando, y yo voy tiqueando quiénes terminaron y quiénes les falta. Pero quieren arrancar hoy sin ningún problema, todo depende del tiempo que ustedes tengan disponible. Mis, la otra pregunta es, ¿es un informe o un proyecto o ambos? Recuerden que la actividad va dividida en dos. Ustedes van a entregar un informe escrito del paso a paso de lo que fue nuestro proyecto tecnológico. Recuerden que eran dos evaluaciones, lo dijimos en la clase presencial, y se los he venido presentando en las diversas, creo que fue en la clase número uno, si mal no recuerdo, donde dijimos que iba a ser dividido en la evaluación de, la creación de la actividad del proyecto. Una parte va a ser el escrito, y una parte va a ser el objeto como tal. La otra pregunta es, ¿qué pasa si yo en tres semanas no puedo terminar mi proyecto? No pasa nada, no hay ningún problema. Siempre y cuando ustedes me avisen, recuerden que si nosotros mantenemos una comunicación, no vamos a tener ningún tipo de problema. Si ustedes en tres semanas no pueden realizar su objeto, porque o no consiguieron un material, porque se les dañó el proyecto como tal, ejemplo, mi proyecto era a base de hoja de papel, y la humedad me lo dañó. Tengo que volver a hacerlo, mi se me acabó el tiempo. Perfecto, a través del correo, a través de la plataforma, ustedes me van informando, y yo, es para llevar un seguimiento. Si no lo pudo terminar en las tres semanas, o en el tiempo que se estipuló, siempre y cuando usted me avise, no hay ningún problema, esperemos a que lo termine. Claro, no vamos a abarcar todo el año en hacer el proyecto tecnológico, pero sí, obvio, se les va a dar una prórroga de tiempo. Porque recuerden que el tiempo que estamos dando es estipulado, no es concreto como tal. Mis, la otra pregunta es, ¿se tiene que hacer en Word, o se puede hacer escrito en un cuaderno? Cualquiera de las dos formas. Si usted tiene las posibilidades de hacerlo escrito en un documento de Word, perfecto, y así lo guarda en su computador, y lo envía al correo, o a Classroom. Si usted no tiene las posibilidades, o simplemente no quiere copiarlo en Word, quiere hacerlo escrito a mano, fácilmente usted lo escribe en un cuaderno, en una hoja, donde usted quiera, le toma una foto, que quede bien clarita la foto, para yo poder leerlo, y me lo envía a través del correo, o a través de la plataforma. Recuerden que este informe, ustedes lo pueden comenzar, yo quiero hacer mi proyecto, como les dije, una mini aspiradora, y ya yo tengo anotado el nombre, tengo anotado algunas materiales que tengo, y las herramientas. Ustedes pueden tener ese informe por allí guardadito, y a medida que vayan trabajando en su proyecto, van anexando la información. No es que van a hacer el informe, ya lo terminé, ahora voy a hacer el proyecto, porque ustedes no saben qué inconvenientes se le puedan presentar haciendo el proyecto. Entonces, es como una bitácora, el paso a paso de lo que ustedes están haciendo. Ejemplo, yo necesitaba una pistola de silicona, para poder pegar mis piezas del objeto que creé. ¿Qué voy a hacer? Mi pistola de silicona no funciona. Hubo fallas, hice todo mi análisis, pero por respecto a las herramientas, hubo fallas con algunas herramientas, y sustituí la pistola de silicona por pegamento, pues cola fría. O sea, todos esos inconvenientes también deberían ir en la bitácora como tal, en el informe. Entonces, les recomiendo ir haciendo de a poquito el informe, y ustedes poco a poco le van a ir agregando. El que quiera hacerlo a mano, lo puede escribir a mano, y el que quiera hacerlo a computadora, lo puede escribir en el computador, sin ningún problema. Yo dejé en el chat, anoté los correos, su correo, y mi correo también, por si tienen alguna duda, consulta, la elaboración del proyecto. Sí, sí, igual, chicos, ustedes, a cualquiera de los dos, con cualquier duda, el profesor Jorge y yo, estamos en constante comunicación, si necesitan aclarar una duda, igual, no, por favor, no duden en preguntar, a través de Classroom, del correo, y nosotros, con mucho gusto, le respondemos, y le aclaramos esas dudas. En las diapositivas, en el blog, en todos lados, están nuestros correos escritos, así que no hay ningún problema con eso. Vamos, chicos, aproveche de preguntar, de hacer consultas, vía chat. Cualquier inquietud, chicos, recuerden, cualquier inquietud, por más mínima que sea, háganla, aprovechemos el tiempo. Incluso, tengo algunos chicos, de estos cursos, que me tienen en el Instagram, profe, y por allí, también se comunican conmigo. Chicos, usen todos los medios, a la hora de tener una duda, usen todos los medios, que tengan, para comunicarse, con cualquiera de nosotros dos, profesor Jorge, o conmigo, y así podemos aclarar las dudas. La idea es que estén claritos, en lo que van a hacer. Mis, acá hay una pregunta, ¿qué pasa si, no tengo, no tengo ningún material, o muy pocos materiales, para elaborar un proyecto? En caso de que, en caso de que esto ocurra, si está en mis posibilidades, apoyarte con la, con la obtención de los materiales, comuniquémonos, me avisa, mis, me falta, no sé, un ejemplo, me falta conseguir barras de silicona, ahí vemos la posibilidad, si a través del colegio, a través de mí, se pueden conseguir, se puede conseguir ese material, con mucho gusto, yo los ayudo, no hay ningún problema, pero, por eso es que les digo, tenemos que tener, harta comunicación, que ustedes siempre me estén comunicando, qué se necesita, o qué les hace falta. O, como les digo, si no pueden conseguir, un tipo de material, y tienen la posibilidad, de sustituirlo, cambiar ese material, por otro, fácilmente lo pueden hacer, sin ningún problema. Mis, otra pregunta, ¿el proyecto es personal? Sí, recuerden que al principio, lo íbamos a hacer grupal, pero en visto al plan de contingencia, que tenemos, tenemos que hacerlo ahora, individual. La otra pregunta, dice, ¿se puede realizar, se puede hacer un ventilador, para el computador? el objeto que ustedes quieran, el objeto que ustedes quieran, recuerden lo que les dije, el objeto tecnológico, es de su preferencia, ayúdense, de los videos, de las creaciones, de objetos tecnológicos, para que tengan una idea, de qué es lo que van a hacer, o, siempre y cuando ustedes, siempre y cuando ustedes conozcan sus limitantes, sus limitantes con, los materiales, las herramientas, y el cómo elaborarlo, porque recuerden que yo también, puedo tener, todos los materiales para hacerlo, todas las herramientas para hacerlo, pero no lo sé hacer, o requiero de una mano extra, para la elaboración de mi proyecto, y no la tengo, entonces también hay que tomar en cuenta, cuáles son estos inconvenientes, a la hora de, de crear mi objeto, si ustedes están en su posibilidad plena, de hacerlo, perfecto, adelante. Ya, Miss, aquí tengo otra pregunta, dice, en el análisis, cuando hay que elaborar, el informe, se explican los materiales, en qué consiste el objeto, y su función? Sí, sí, ustedes van a escribir, el nombre de este, de este objeto, si ustedes le quieren poner un nombre, el nombre que ustedes quieran, es válido, porque su creación, qué herramientas utilizaron, qué materiales utilizaron, el paso a paso, hoy, por lo menos día uno, investigación a través de la, de la web, día dos, obtención de materiales y herramientas, todo depende de cómo ustedes vayan elaborando su, su proyecto, su objeto. no parece, todavía no hay más preguntas, Miss, podría recordar la, la planificación, el paso a paso que está acá, proyectado? Sí, claro que sí, nosotros debemos seguir unos pasos, para la elaboración, de este proyecto tecnológico, o que, o como veníamos diciendo, desde un principio, nuestra planificación, aplicación. Uno, debemos definir las necesidades, es decir, describir lo que se quiere hacer con el objeto tecnológico, cuál es mi propósito, les explico a través de ejemplos, yo, mi pieza tiene alfombra, y yo uso la aspiradora, pero queda, en el rinconcito de mi pieza, quedan unas pelucitas que no las puedo sacar con la aspiradora, cuál es mi necesidad, la necesidad de mantener una buena higiene en la pieza, qué voy a crear, una mini aspiradora, que por su tamaño pequeño, puedo sacar esas pelucitas que me incomodan, esa es mi necesidad, la necesidad de crear ese objeto, porque, tengo que cubrirla, o sea, tengo la pieza sucia en los rinconcitos, y mi necesidad es limpiarla, y cómo la voy a limpiar, a través de la creación de una mini aspiradora, que me ayude a hacerlo. Dos, por ejemplo, en el caso, me regreso al uno, por ejemplo, la persona que me hizo la pregunta del ventilador para el computador, cuál es mi necesidad, mi computador se recalienta, necesito que mi computador esté más fresco, esa es mi necesidad, voy a crear un ventilador para el computador, para que este se quede más fresco, y no se me recaliente, con el riesgo de que se me pueda dañar, recuerden que tiene que ser algo cotidiano, no solamente puede ser un proyecto que te beneficie a ti nada más, puedes hacer un objeto tecnológico que pueda beneficiar a toda la familia, todo depende de la funcionalidad que tenga el objeto. Paso número dos, considerar los problemas con los que podría toparse en su creación, lo que le venía diciendo, hay que tomar en cuenta si al momento de crear nuestro objeto, se nos puede presentar algún problema, puede ser un problema mecánico, un problema de materiales, o un problema de herramientas. Tres, considerar todas las herramientas posibles, incluyendo herramientas tecnológicas que se podrían usar para resolver estos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía un desatornillador eléctrico, porque yo necesitaba poner un par de tornillos en mi proyecto, en mi objeto, y se descargó el desatornillador eléctrico y se fue la luz. Un ejemplo, eso es un problema que puede requerir el cambio de mi herramienta. No tengo un desatornillador eléctrico, pero tengo uno manual. Entonces, considerar tener varias opciones a la hora de crear nuestro objeto. Por ejemplo, si yo tengo que atornillar en varias partes mi objeto tecnológico, y tengo un desatornillador eléctrico, o al contrario, tengo un desatornillador manual, pero resulta que jugando a la pelota me doblé la mano y me duele el apretar con el desatornillador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar en cuenta qué posibilidades hay para sustituir eso. O, ¿quién podría ayudarte en caso de que estés solo? También debes considerar eso. ¿Quién puede ayudarte en caso de que se te dificulte algo? Cuatro. Tomar en cuenta los materiales que tienes a la mano o a la disposición, sin poner en riesgo la salud por exposición en áreas externas al hogar. Era lo que le venía diciendo. No podemos estar saliendo a la calle, así que tenemos que ver también qué posibilidades existen de tener los materiales a la mano para no salir a la calle y exponernos. Tenemos que trabajar en base a lo que tenemos. En base a lo que poseemos, el material que tenemos disponible. Si la vecina, ustedes saben que la vecina tiene, no sé, un plumón, a ustedes les hace falta un plumón, y ven la posibilidad de que la vecina le pueda pasar el plumón con todas las medidas sanitarias necesarias para no exponernos, perfecto. Si ustedes saben que, por ejemplo, el único que trabaja en casa es mi papá, que es el único que está saliendo ahora por las medidas de contingencia, encárguenle un plumón al papá. Si él puede traerlo, perfecto. Si no, tenemos que sustituir el plumón por un lápiz pasta. Si yo quería hacer tres rayas con plumón, hago, no sé, nueve rayas con lápiz pasta. Las hago más gruesitas. También tenemos que tomar en cuenta eso, pues los materiales que tenemos a la mano, y cómo podemos sustituirlos. Como les dije anteriormente, una de las preguntas que hicieron, si no consiguen el material, avisen, hablemoslo, conversémoslo, que en caso de que yo no pueda ayudarles prohibiéndole el material, puedo ayudarles por lo menos en la idea de la sustitución del mismo. Cinco. Lleva de todo relacionado a la creación del objeto tecnológico, desde el nombre hasta los inconvenientes que se ocasionaron en el proceso de la elaboración. Como les dije, es una bitácora, es como un resumen de todo lo que ustedes están haciendo, de toda la planificación que hicieron para elaborar el proyecto, el objeto como tal. ¿Alguna otra pregunta, profe? Sí, mis, aquí, ahí sí, si este proyecto se puede realizar en un día. O sea, genial, genial. Si ustedes pueden realizar ese proyecto en un solo día y hacen su, ¿cómo sería? Su diario o su bitácora en un solo día, perfecto. Ustedes simplemente lo suben y yo voy tiqueando y voy llevando el seguimiento de la actividad. Y para la siguiente clase de tecnología, todos aquellos que me enviaron, que ya lo terminaron, deben tenerlo en la mano para presentármelo. O sea, lo vamos a hacer de esta forma. Imagínense que, ya han pasado dos clases y ustedes ya, hay tres personas que ya terminaron su objeto tecnológico. Y resulta que, yo los tengo anotados acá. Bueno, chicos, los que terminaron su objeto tecnológico, vamos a presentarlos. Ejemplo, Mister Jorge, Francisca Pino tiene su objeto listo, ya nos lo va a presentar el profesor Jorge. Nos abre el video, mostramos, Francisca me muestra su objeto tecnológico, cómo funciona, y me dice por qué lo hizo. Miss, yo hice este ventilador de computadora porque mi computador se recalentaba. Ya, listo. Anotados, seguimiento, actividad realizada, informe entregado, objeto hecho. Después viene, Isidora también terminó. A Isidora también la conectamos. Mister Jorge, Isidora va a presentar su objeto. Rapidito, el video presenta su objeto, qué función tiene, y me dice, Miss, esto es, mi objeto se va a matar, y hace tal cosa. Lo hice por esto. Ya, súper rápido. Usted lo que tiene es que ir mostrando para llevar el seguimiento de la actividad. Miss, hay una pregunta y dice, ¿se pueden ver videos para guiarse para la elaboración del objeto tecnológico? Sí, 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 por supuesto. Es lo que les digo, visiten sobre todo, todo el internet tiene una gama extensa de lo que son proyectos tecnológicos. Eso es infinito lo que hay de proyectos tecnológicos en las páginas web. Pero, en los videos de YouTube hay infinidad de videos. Hay videos que son unitarios, es decir, habla de un proyecto como tal, o de un objeto tecnológico como tal. Hay videos donde muestra varios objetos. Les recomiendo ver esos videos primero, esos que tienen varios objetos tecnológicos, y ustedes van viendo diferentes objetos tecnológicos, y van, ah, mira, puedo hacer esto, ah, no, esto es muy complicado, este no me gusta. Mira, aquí hicieron tal cosa, este me gustó, este me llamó la atención, este es el que voy a hacer. Una vez que ustedes tengan, por ejemplo, yo quiero hacer un amplificador de sonido para mi teléfono celular. Ejemplo, ¿qué voy a hacer? Una vez que ya yo, en esos videos de varios objetos tecnológicos que vi, ya reduzco esa búsqueda de varios a uno. Y ahora voy a buscar videos o información en la web, acerca de cómo hacer un amplificador de sonido para teléfono celular. Y ahí voy detallando la información, voy buscando, tenemos que nutrirnos de la información, del objeto que vamos a hacer. Pero es válido buscar información donde ustedes quieran. Si conocen a alguien que trabaja con materiales reciclados, que sea parte de la familia, que ustedes lo vean constantemente, y esa persona los pueda ayudar, igual también cuenta como búsqueda de información. Nos queda poquito tiempo. La última pregunta, ¿esto tiene una nota? Recuerden que las actividades están valoradas. Nosotros dijimos que en este primer semestre, íbamos a tener, nosotros en un principio hablamos de cuatro tipos de evaluaciones. Nosotros vamos a tener dos en el primero y dos en el segundo. Básicamente, vamos a dividir nuestra primera en dos, que es la elaboración del proyecto tecnológico. Y esa elaboración del proyecto tecnológico requiere el paso a paso, o sea, el informe y el objeto como tal. Claro que sí, recuerden que todas las actividades van sumando de a poquito. Esta sería una evaluación más formativa, ¿cierto, Miss? Sí, sí. Ya, a mí nos queda poquito... Las actividades que nosotros hemos venido haciendo recurrentemente son actividades que van siendo parte de la sumativa. Y ya el proyecto como tal, sí sería parte de la formativa. Ya, mis, nos quedan segunditos para cualquier duda. Bueno, ya, chicos, cualquier duda, los correos del profesor Jorge y el mío estuvieron ahí anotados, están en las diapos, están en las redes, en el blog, en todos lados están nuestros correos. Se pueden comunicar con cualquiera de los dos y nosotros en comunicación estamos atentos a lo que ustedes necesiten, o necesiten materiales o necesiten aclarar. Así que estamos a la disposición de ustedes, chicos. Espero se encuentren muy, muy bien. Les mando un abrazote. Igualmente, chiquillos, cuídense y un abrazo. Chao.